En este video vamos a hablar de cómo pagar a sus hijos un salario desde su negocio. Primero analizaremos los menores de edad y luego veremos la estrategia para pagar a los mayores de 18 años. También un punto importante es pagar a los abuelos y su seguro de salud. No se pierda este video, usted entenderá cómo es el procedimiento en realidad. Aclaremos de una vez por todas cada uno de estos detalles. Recuerde, suscríbase al canal y dele un me gusta a este video. Aquí comenzamos. Recuerde que este video es educativo y no puede tomarse como un consejo legal. Analicemos entonces este punto de vista cuando los padres tienen un negocio por cuenta propia. Es decir, un negocio unipersonal. También puede ser una limited liability company, es decir, un solo miembro. Reportan en el anexo C. Los padres emplean a sus hijos menores de 18 años y no tienen que retener ningún impuesto sobre la renta o la nómina. Esto se llama FAICA. No hay retenciones del seguro social o del Medicare. Para esta aplicación de la ley nos basamos en el Internal Revenue Code de la sección 3121B3 y la sección 31341. El IRS y su publicación 15 de 2011, página 10. Esto también se aplica a la compensación de trabajadores a menos que se encuentren en el estado de Washington. Asegúrese de buscar las reglas incluso para sus propios hijos en el Departamento del Trabajo de este estado. En este país, los contribuyentes que reciben ingresos están exentos hasta un valor de la deducción estándar. Significa que en este año 2022 los primeros 12,950 están libres de impuestos, según el Tax Cost Job Backs de 2011-52, sección 311. Como están exentos en impuestos, no deben presentar una declaración, ya que el ingreso es menor que la deducción estándar. Y aquí le voy a explicar gráficamente para que lo entienda muy claro. Tomemos en cuenta que esto es, en primer punto, para un empleado por cuenta propia o una persona que tenga una limited liability de un solo miembro. Es decir, un single member, LLC o un SOLPROP. Estos van a presentar su declaración en el anexo C. Bien, cuando nosotros presentamos una declaración en el anexo C, en función del código que habíamos nombrado, cuando usted tiene un hijo y le paga 12,950 dólares, este va a estar exento de impuestos. Tome en cuenta, al ser pagado desde el SOLPROP o desde la single member LLC, usted no tiene que emitir una forma 1099 NIC, voy a poner no, ni tampoco tiene que generar una forma W2. Este es el proceso que se debe tomar en cuenta. Usted tiene su anexo C, que es single member LLC o SOLPROP, y de aquí va a ser un pago a su hijo de los 12,950. Si tiene 2, si tiene 3. Recuerde algo que es muy, 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 muy importante, que estos valores deben ir a una cuenta de banco a nombre de cada uno de los beneficiarios y que estos hijos deben ser menores de 18 años. De lo contrario, usted bajo esta estructura no puede pagar ningún dinero. Este es el esquema para una empresa unipersonal. Si usted tiene un trabajo por cuenta propia, puede pagar a los niños. Recuerde, este punto es importante. El no emitir ninguna forma. En caso contrario, va a crear una obligación. Una obligación tributaria y los niños tendrán que presentar una declaración de impuestos para pagar el self-employment tax, que por el código nombrado ya está exento. Este esquema solamente para los hijos menores de 18 años. Y después de esta explicación, usted aún puede reclamar a sus hijos como dependientes y reclamar el Earned Income Credit, el crédito fiscal por hijos. Este ingreso a los hijos no le afectará a la póliza de seguro de la Affordable Care Act, el Obamacare, ya que no cuenta los ingresos si estos son menores que la deducción estándar. Pero nuevamente, el niño no paga impuestos sobre los ingresos ganados en los primeros 12,950 dólares. Pero si tiene una corporación S, no recibe este beneficio de evitar el FAICA cuando le paga a sus hijos menores de 18 años, a menos que envíe el dinero a través de una compañía de administración, que lo voy a explicar ya mismo. No pague a sus hijos con una corporación o tendrá que retener los impuestos sobre la nómina. Por lo tanto, le recomendamos que pague a los niños de una empresa de administración familiar. Esto hace que la tarifa de administración sea legítima para el propietario único de una corporación S o una corporación C. Luego, simplemente pagando a los niños como trabajo externo es otro gasto de la corporación que va hacia una empresa. Aquí explicamos este punto. Si tenemos una corporación sea S o C y los niños son menores de 18 años, es decir, no han cumplido la mayoría de edad. Aquí tenemos que hacer la siguiente estructura. La empresa la empresa que estamos nosotros trabajando que es una corporación S o una corporación C no permite pagar a menores de edad si no se hacen retenciones en la fuente. Es decir, las retenciones para el seguro social y el Medicare. Ahora bien, siempre y cuando el dueño de esta entidad sea un único dueño podemos hacer efectiva esta estrategia. ¿Qué tenemos que formar? Una Single Member Management Company LLC. Esta Management Company LLC será del mismo propietario, del mismo dueño de la corporación C o de la corporación S. Los gastos a una entidad no necesitan ser reportados con una forma 1099-NIC. Ahora, si es que usted emite la forma 1099-NIC, cuando ha formado su Single Member Management Company, esto va a tributar en el anexo C de su forma 1040. Y no hay problema porque usted está reportando bajo ese número federal lo que la entidad la corporación le pagó por Management Company, por administración de la entidad. ¿Ok? Ahora, esta entidad dentro de su anexo C, ¿cuál es la estructura que debe tener? Aquí vamos a tener ¿qué? Tenemos los 12,950 multiplicado por el número de hijos que usted tenga. Pueden ser uno, dos o tres. El gasto va a ser total, 100%. Como Outside Services, servicios exteriores, vamos a emitir el valor de los 12,950 a quien a su hijo o hijos o hijas. De esta manera, el monto taxable va a ser cero. Ahora bien, esto tiene que ir directamente a una cuenta bancaria a nombre de sus hijos. sus hijos pueden utilizar el dinero organizadamente porque esto no se trata de que despilfarren el dinero, sino de que aprendan, de que usted forme a sus hijos en un aspecto financiero para que sepan el valor del dinero y puedan administrar el mismo. De esta manera, usted va a pagar y aquí no debe descontar el FAICA. No debe emitir una 1099 NEC porque son hijos menores de 18 años y cumplen con el requisito nombrado por el Internal Revenue Code. Bajo esa disposición nos valemos para poder hacer esta estrategia tributaria. Si son dos o tres hijos, imagínese 24, 36, 48 mil dólares que usted puede sacar de su empresa sin pagar ningún impuesto. Ahora, aquí no termina todavía la explicación. Una vez terminado esto, los hijos no deben presentar una declaración de impuestos ya que el ingreso está en los parámetros y es menor a la deducción estándar. No olvide, usted no puede llamar subcontratistas a sus hijos. Las reglas para las 1099 para propietarios de negocios debe saberla y no puede emitir una forma 1099 Abenek. Considere estas relaciones de trabajo para sus hijos. El trabajo debe ser real. El niño deberá tener una cuenta bancaria donde se dirijan los salarios, tener registros del trabajo realizado en la empresa. Ahora, los niños conocen la tecnología mejor que los padres. Después de cumplir 14 años, los niños han desarrollado una destreza especial. Haga que estos sean consultores de marketing y proveedores de servicios. Esto podría ser simplemente brindar apoyo de marketing o administración, publicaciones diarias en las redes sociales o diseño gráfico. Pídales que sirvan en la junta directiva de la corporación o en la junta de asesores de la LLC. Esto es extremadamente común y de gran apoyo para los dueños de negocios y también una herramienta para enseñar a los niños cómo administrar los negocios. Haga que sus hijos desempeñen como administradores de su propiedad si la LLC es de renta, de alquiler. Incluso podría ser una propiedad que alquila y vende. Realmente viven mientras van a la universidad. En cuanto a cómo pagarles si el niño trabaja 30 semanas al año no deberá tener un ingreso mayor de 432 dólares. Esto significaría que no debe trabajar más de 25 horas por semana y obtener 17 dólares la hora. de esta manera usted va a hacer un registro y este registro enfrentará cualquier auditoría con el IRS. Antes de terminar, ¿qué pasa con los hijos mayores de 18 años? Los hijos que van a la universidad. en este caso no hay ninguna exclusión de FAICA. Sin embargo, usted tiene dos opciones. La opción número uno es emitir desde la corporación una W2 para su hijo o su hija siempre y cuando no exceda de 12 mil 950 dólares. En el segundo caso emitir una forma 10 99 NEC de no más de 12 mil 950 dólares. Recuerde, esto es el monto de la deducción estándar. No puede pasarse de ese valor. Y en los dos casos de los hijos menores y ahora de los hijos que son mayores de edad pueden iniciar con un plan de ahorro con un plan de ahorro para su jubilación. Esto le dará un sentido de cuidado del dinero. Recuerden, también pueden pagarles a los padres, es decir, a los abuelos, desde su corporación, un valor nominal no mayor a la deducción estándar. Deducción estándar para casados que presentan en conjunto más la deducción adicional por ser mayores de 65 años. Ahora, pagarles 25 mil dólares a los abuelos significa que la empresa ahorrará más. Además, ellos no están en la obligación de presentar una declaración de impuestos porque no ganan más que el valor de la deducción estándar. Importante punto, que con este dinero ganado, ellos pueden solicitar el seguro de salud y pagar cero dólares. Esto es una verdadera estrategia respaldada por la ley. También los hijos que tienen el ingreso no están obligados a presentar porque este es ingreso ganado. Cuando los niños tienen un ingreso no ganado, es decir, producto de ahorros, cuentas de ahorros, eso es diferente. No olvide suscribirse a este canal. Recuerde que estamos en temporada de estudio y si usted es un preparador de impuestos puede asistir a nuestros seminarios en diferentes ciudades. Orlando, Miami, Nueva York. Búsquenos, Latin American Business Institute. Trabajamos por usted. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente video. Chau.